Este es el tutorial número 23 del tema de soluciones. Enseguida se explicará un ejercicio para hallar la fracción molar de una solución. Aquí presentamos las diferentes formas en que se puede expresar la concentración de las disoluciones químicas. En estas tarjetas aparecen enlaces de algunos tutoriales de ellas. Los invitamos a que lo visiten, lo compartan y se suscriban a este canal. Desarrollemos el ejercicio. Este dice que se tiene una solución de ácido clorhídrico en agua al 25% en masa a masa. Calcular las fracciones molares del ácido y del agua, o sea, fracción molar del soluto y fracción molar del solvente. Inicialmente colocamos los datos. La solución tiene una concentración del 25% en masa a masa. Nos piden la fracción molar del soluto y del solvente. Esta concentración nos está informando que por cada 100 gramos de solución hay disueltos 25 gramos de ácido clorhídrico, o sea, de soluto. La primera parte del procedimiento es averiguar los gramos de solvente. Para ello, a los gramos de solución se le restan los gramos de soluto, dando como resultado 75 gramos de solvente, o sea, de el agua. La segunda parte del procedimiento es pasar estos gramos a moles. Para ello averiguamos la masa molar del agua, constituida por la masa de los dos hidrógenos, que es dos, más la del oxígeno 16, obteniendo como resultado una masa molar de 18 gramos, que son equivalentes en el caso del agua a una mol. Con esta relación podemos convertir los 75 gramos de solvente a moles, multiplicando por un factor de conversión, que está constituido por la división entre las unidades de moles y gramos. Los gramos van en el denominador para que puedan ser simplificados con los gramos del numerador. Y se sabe que una mol de agua es equivalente a 18 gramos. Al realizar la operación, quiere decir que los 75 gramos de agua son equivalentes a 4.17 moles. La tercera parte del ejercicio consiste en convertir los gramos de solvente a moles. Para ello averiguamos la masa molar del ácido clorhídrico. El hidrógeno tiene una masa de 1, el cloro 35.5, dando una masa molar de 36.5 gramos, que para este ácido son iguales a 1 mol. Esta relación sirve para convertir los gramos del solvente a moles, multiplicando por el factor de conversión en donde se relacionan los moles y gramos. Y sabemos que para esta sustancia, una mol es igual a 36.5 gramos. Al hacer la operación, se obtiene que 25 gramos de ácido clorhídrico son equivalentes a 0.69 moles de soluto. En este momento, tenemos ya todos los datos para hallar la fracción molar. Gramos de solución, el solvente en gramos y en moles, el soluto en gramos y moles. Como la fracción molar son los moles de soluto o solvente que hay disueltos en una mol de solución, debemos hallar los moles de solución sumando estas dos cantidades, obteniendo como resultado 4.86 moles de solución. La penúltima parte del ejercicio consiste en hallar la fracción molar del soluto. Lo vamos a averiguar por dos métodos. En el primero, se establece una regla de tres simple, en donde se dice que 4.86 moles de solución contienen disueltos 0.69 moles de soluto. Una mol de solución, ¿cuántas moles de soluto contendrán? Al graficar el raciocinio y hacer la operación, se obtiene 0.14 moles de soluto. El segundo método es aplicar esta fórmula, que dice que la fracción molar del soluto resulta de la división entre los moles de soluto y la suma de los moles de soluto más los moles de solvente. Reemplazamos los valores. Aquí están los moles de soluto. Aquí los moles de soluto más moles de solvente. Se realiza la operación y se obtiene como resultado 0.14. Indica que la fracción molar del soluto, o sea, del ácido clorhídrico, es igual a 0.14. Finalmente, hallamos la fracción molar del solvente. Aplicando la fórmula que dice que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1. Despejamos la fracción molar del solvente y nos queda igual a 1 menos la fracción molar del soluto. Hacemos el respectivo reemplazo y obtenemos como resultado que la fracción molar del solvente es de 0.86. Interpretando estas dos fracciones molares, indica que por una mol de solución hay disueltos 0.14 moles de soluto y contiene ese mol de solución 0.86 moles de solvente. El enlace que aparece a continuación corresponde a imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando, suscríbanse y compartan el canal de youtube comoaprendermás.com y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!